Positivamente Estamos listos para brindarles información sobre los servicios y programas que ofrecemos a nuestros estudiantes y familias en el Distrito de Escuela de Middleton Cross Plains. Positivamente Acompáñenos durante los próximos 60 minutos. Su participación es importante y su actitud nos motiva positivamente. Llámenos al 321 1480. Positivamente responderemos a sus preguntas. Positivamente Muy buenos días y de esta manera entramos a el programa Positivamente, programa patrocinado o traído a todos ustedes gracias a el Distrito Escolar de Middleton Cross Plains y bienvenidos de antemano. Los invito si usted tiene alguna pregunta o quiere hacer algún comentario referente a los temas que estaremos tocando el día de hoy, el número telefónico es el 321 1480. Le repito 321 1480 o nos puede enviar un texto al 60193 60193. Mientras tanto, vamos a presentar a Karen, quien está encargada de coordinadora de este bilingüe de Family Outreach. A ver, traduce. De servicios familiares. De servicios familiares. Ok. Karen Rice. Karen, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bienvenida una vez más. Bien, gracias. Bienvenida aquí a Positivamente. Gracias. Gusto estar aquí otra vez. Claro que sí. Y gracias. Estoy aquí con, estoy viendo la agenda para el día de hoy. Mucha, mucha información. Platícanos el día de hoy. Tienen invitados. Preséntalos. Platícanos de qué estaremos hablando el día de hoy. Hoy vamos a hablar de la seguridad en la escuela. Eso se trata de las escuelas como edificios y la seguridad que tenemos. Y también cómo mantener la seguridad por internet. Algunas estrategias para los padres. Entonces, aquí con nosotros el día de hoy tenemos a Jerry Nicholson, quien es el director de los servicios estudiantiles. Y Tami Pérez, como siempre, nuestra experta, intérprete. Que, perdón, que por cierto, ya tenía, ya tenía varios programas que no venías, ¿no? Sí, hace dos meses que no estuve con ustedes, pero ya me da gusto estar aquí otra vez. Ok. Y también Fred Bartman, que es uno de los consejeros de la escuela secundaria de Cromery. Ok. Bienvenido, Jerry, Fred. Bienvenidos aquí a Positivamente. Tami, de nuevo, gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, continuamos. Iniciamos, damos inicio al programa el día de hoy. Y vamos a empezar con Jerry Nicholson, quien es el director de servicios de estudiante. Y el día de hoy estaremos hablando de seguridad en las escuelas, ¿no? Sí, correcto. Bueno, platícanos un poquito, Jerry, de lo que haces en la escuela, un poquito de tu posición dentro del Distrito Escolar de Middleton Cross Plains. Can you talk a little bit about your welcome to La Movida, to the Middleton Cross Plains show positivamente? Can you tell us a little bit about yourself and what you do over at Middleton Cross Plains? Wow, thank you. It's nice to be here. Bueno, gracias. Me da gusto estar aquí. Como director de servicios para estudiantes, veo todo lo de este trabajo social hasta consejería y enfermería. También lo de la educación especial, la seguridad escolar y también lo de la discriminación y acoso. Y personalmente soy padre de dos hijas bellas y me encanta pasar tiempo afuera y disfrutar de este clima hermoso. Claro que sí. Platícanos de, usted viene en particular a hablar específicamente de la seguridad en nuestras escuelas. Platíquenos cómo, en qué estatus, cuál es nuestro estatus de la seguridad en el Distrito Escolar de Middleton Cross Plains. And you're here to talk a little bit about security at our schools. What's our status? Where we at with security at Middleton Cross Plains School District? I would say that Middleton Cross Plains School District is one of the leaders in the state when it comes to school safety and with safety drills and expertise. Diría que el Distrito Escolar del área de Middleton Cross Plains es uno de los líderes en todo el estado y también tanto con los simulacros y también como con conocimiento. Tenemos un equipo de seguridad que se reúne cuatro veces al año. Y en ese equipo tenemos a tres policías, líderes de la comunidad, organizaciones comunitarias y personal escolar. Gracias. Uno de los pasos claves y referente a eso es en establecer entradas seguras en nuestras escuelas. Posiblemente puedan haber notado que al entrar a cualquier de nuestras escuelas tenemos una entrada segura que quiere decir que alguien le tiene que presionar, alguien tiene que presionar un botón para que uno pueda entrar. O sea, para tener acceso a la puerta. Exacto. Tiene que llegar a oprimir o planar un botón, picar un botón para que ven las cámaras o... Si, solamente uno puede entrar por las entradas que son vigilados por cámara, entonces hay cámaras que están viendo ahí las entradas. Y aparte de eso, todas las otras entradas de la escuela se mantienen cerradas con llave. Sí, tienen vigilancia las entradas con cámara y están vigiladas con cámara y están también, este, seguradas, ¿no? Que están, tienen llave. Correcto. Wow. Buenísimo. Ok. That's excellent. Thank you. One of the other things, though, sometimes with the secure entrance, people may wonder how do we use it or how do we get in. Algunas veces las personas se pueden preguntar, entonces, ¿cómo podemos utilizar esa entrada segura o cómo podemos entrar? So each of the buildings have a different door with a sign usually that directs you to that door, which is the unlocked door that you can get in or be buzzed in. Entonces, cada escuela tiene, tiene anunciado cuál es la puerta que está sin llave donde por todos, todos tienen que pasar por esa puerta. And when you get in, you will have to sign in on a sheet of paper and get a guest ID pass for being in the building so everyone knows that you have permission to be there. Entonces, al entrar por esa puerta, al tener acceso a esa puerta, entonces uno tiene que firmar y registrar su, su llegada. También a uno le dan un, un carnet para que todos que lo observan a uno en el edificio saben que está ahí con permiso. Que es un visitante. Sí, que es un visitante y que ha pasado por los pasos correctos para entrar. Ok. ¿Se requiere de una identificación para poder entrar? Do you need an ID to go into school or go to school as a parent or as a visitor? You do not need an ID to go to school as a parent or as a visitor. No, como padre o visitante no es necesario llevar, presentar ninguna identificación para entrar. The only time we would ask for an ID might be if the student who is being brought down or being picked up doesn't recognize who's picking them up. La única razón por la cual se pediría una identificación es si alguien llega para, para llevar a un estudiante aquí y si ese estudiante no reconoce a la persona, entonces si en ese caso si se pediría una identificación de la persona. ¿Qué pasa si alguien sin autorización llega a entrar a la escuela? ¿Qué pasa si alguien sin autorización es capaz de entrar a la escuela? ¿Qué pasa si alguien sin autorización llega a entrar a la escuela o a la building? The reason for not having the visitor or having the visitor pass is that we can identify them and at that point in time the building would go on a hold where the kids are kept in the classrooms while we identify who that person is and determine the concern or threat level from their presence. Si una persona llegara a entrar sin permiso y eso quiere decir que no tendría por ejemplo su carnet de visitante que dice que entró y está ahí con autorización, entonces la escuela entraría a un estado de cierre donde todos los estudiantes se mantendrían en sus salones, no los dejarían salir de su salón hasta poder saber por qué está esa persona ahí y hasta poder tomar control de la situación. Ok. Buenísima toda la información. Platíquenos, Jerry, ¿qué es ALICE? ¿Qué significa ALICE? Could you tell us what Alice is? What does it mean? Alice is the newest approach to responding to threats, concerns, unidentified people within a school building. Alice viene siendo nuestro esfuerzo más actual que trata con las amenazas, las preocupaciones y lo de tener personas sin autorización ahí en la escuela. Schools used to just go into a lockdown and keep students in a room and not have options. Anteriormente, cuando pasaba eso, las escuelas entraban en un cierre total donde todos los estudiantes se tenían que guardar en el salón y no había otras opciones. The latest research and response is to have multiple steps that you can take. Ahora, las investigaciones más actuales demuestran que es importante tener pasos que uno puede seguir y tomar. Alice por sus iniciales en inglés quiere decir alerta, cierre, informe, contra, evacuación. Each of those is a step and an option that exists for teachers to choose in order to keep their students safe. Y cada uno de esos es un paso o una opción que los maestros pueden tomar para mantener a sus estudiantes seguros. Y a los estudiantes les damos entrenamiento para que ellos puedan practicar durante esos simulacros. No nada más les explicamos qué hacer, sino que ellos lo practican mientras les estamos enseñando. Cuando, cada y cuando son los simulacros. Los simulacros son a lo menos una vez por mes y no nada más son simulacros de incendios. En veces son simulacros como para practicar en caso de un tornado o de algún otro tipo de situación de emergencias que practicamos. Ok. Y bueno, estaba, dice que hay lockdown, que qué tipo de información se le informan a los padres o a los medios de comunicación, a las autoridades cuando va a haber un simulacro. ¿Antes de mano o antes de que pase? ¿Do you guys notify or notify parents, notify the authorities that there will be a drill before so people won't get scared and you know they'll be a big panic? We notify authorities if we're testing, we have actually different buttons and safety devices that automatically inform the authorities, so we tell them in advance. A las autoridades si les informamos y si tenemos unos botones que utilizamos para informar a los sistemas de emergencias, para que ellos lo sepan de antemano. We don't inform parents in advance of the drills, but sometimes after the drill, depending on the age level of the students, they can be informed. A los papás no les informamos de antemano, pero depende de la edad de los estudiantes en vez de si les avisamos después de que haya habido algún simulacro. We like people to not know when the drill is coming, not just in our buildings as well, because we want to see how we react and handle things rather than have it be preplanned. Realmente no queremos que, ni en nuestros edificios, no queremos que ellos sepan de antemano cuándo van a ser, porque no queremos que sea algo planificado, sino que ellos sepan cómo actuar si fuera una situación de emergencia verdaderamente. Ok. No ha habido en alguna ocasión algún asustado, algún espantado, algún estudiante, hoy con la tecnología, que muchas veces hay contacto directo afuera, a través de los teléfonos. Móviles, los celulares, que exista algún padre o madre a través del contacto con algún estudiante que se haya empanicado, o que está pasando, que se haya asustado. Has there ever been like a panic situation or a parent's call? Nowadays, the students are connected with their parents and homes with the cell phones and with all these apps, social media apps that there are nowadays. Has there ever been like a scare, a parent panicking in regards to what's happening at school? In regards to a drill, no. In regards to when we've actually used our responses for legitimate concerns, yes. When there is a real concern, we reach out and inform parents. Cuando ha habido simulacro, no, pero cuando hemos tenido que implementar los pasos porque si ha habido situación de emergencia real, entonces sí. Y siempre avisamos a los papás cuando ha habido una situación real. When there is a real situation, we send out messages in English and in Spanish. Y en esos informes a los papás también, eso puede incluir la información de en donde recoger a los estudios, a sus hijos, en caso que hayan tenido que, que se trasladados a otra, a otra parte. En caso de esa razón, es muy importante que tengamos los teléfonos y los, las direcciones de correo electrónico más actuales de las familias, que tengamos toda esa información más actual para, especialmente en caso de una emergencia. Ok, mucha, mucha, mucha información que nos trae Jerry el día de hoy. Y cuando los, hay algunos consejeros que ayuden precisamente cuando hacen un simulacro, antes de hacer un simulacro, hay algo de capacitación o entrenamiento, hay algo que les informen. Mira, en caso de un fire drill o una, una alerta o algo, que es lo que hay que hacer, como, como, como se comunican con los estudiantes, hay a ese tipo de training. Is there any training before the drills or the alert notifications on what students should and should not do? There is a lot of training that the staff go through. El personal sí pasa por mucho entrenamiento. And the staff pass that information and guidance on to the students. Y luego el personal comunica esas instrucciones a los estudiantes. Realmente me sorprende que tan bien los estudiantes aprenden qué hacer en ese tipo de simulacros y cómo ellos pueden utilizar y, como quien dice, sí, utilizar esa información en otras situaciones. I recently was at a hotel where the fire alarm went off. Hace poco estuve en un hotel y empezó a sonar la alarma de incendios. Y todos entramos a los pasillos y fueron los adultos quienes parecían estar confundidos. Y todos entramos a los pasillos y fueron los adultos quienes parecían estar confundidos. Pero fueron los mismos estudiantes que miraron a los adultos y dijeron, es una alarma de incendios, tenemos que buscar la salida más cercas y tenemos que salirnos. Ellos lo aprenden muy rápido y ellos nos enseñan a nosotros, los adultos, muchas cosas. Y es de esperarse. Los papás dicen que, como estaba comentando, traduciéndote a mí, que salen los papás y no saben qué hacer. Y los hijos en esa ocasión, los niños son los que guían a los padres, que es una alerta, una alarma de incendio y para afuera, ¿no? Y ellos más o menos saben, follow the exit signs y todo, ¿no? Los niños ya básicamente por todo lo que, el entrenamiento que reciben en la escuela, ¿verdad? Sí, bueno. Ironic. Sí, muy irónico. Sabemos que tienen, pues, oficiales o staff que son resource officers. ¿Qué son resource officers? ¿Quiénes son los resource officers? Who are resource officers and what are they? We know that we have them in the buildings, but who and what are they? Usually it's somebody from our local police force who really has a love and joy for working with children. Normalmente es alguien de, alguien, una policía, quien realmente tiene un amor por los niños. Y su rol o su papel principal es estar ahí presentes y ser visibles ahí en las escuelas. Y a la vez poder brindar ese sentir de un ambiente seguro para con la comunidad. No es nada fuera de lo normal ver un carro de policía ahí en la escuela. Y eso es parte del, por la razón de que el policía está ahí, creando ese comunicación, ese enlace. We have a full-time police liaison at the high school. En el high school tenemos un oficial de policía de tiempo completo. And a full-time police liaison at Cromerie Middle School. Y también uno en la escuela secundaria Cromerie. En la escuela secundaria de Glacier Creek para el año que entra, no vamos a tener precisamente una policía, pero es una persona del personal, quien fue, alguien del distrito, quien va a estar ahí. Sí, y esto es pagado por el oficial que está ahí. Son fondos del distrito escolar o la ciudad, independientemente, están trabajando en conjunto, en colaboración con el distrito escolar para precisamente tener un oficial, un policía ahí, por muchas razones, me imagino que también por seguridad en sí, para demostrar que hay seguridad en la escuela, que hay presencia de la policía en caso de que algo ocurra. No, no. Who pays for, you know, where do the funds come for that resource officer, for that police officer to be at the building? Is it, does it come from school district funds? Does the city allocate or assign an officer there? There must be some cooperation between the school district and the city police for there, not just, you know, as a resource for the kids, but also to demonstrate that there is somebody there, and they're there also for diversion, for security purposes. That's correct, varies by community, but in Middleton it's a 50-50 split for the most part. Eso sí es correcto, varía de comunidad a comunidad, pero en Middleton es 50%, 50%. So both the community, the village, I guess the city of Middleton, I guess it would be, and the school districts share the cost of providing that resource. Entonces la ciudad de Middleton y el distrito escolar comparten a mitad el costo de tener ese oficial, ese policía ahí presente. Sí, y la presencia es precisamente para, pues, desanimar a alguien que quiera hacer algún tipo de daño ahí en la escuela. Is the officer also there to dissuade somebody from going to school and trying to do something that they shouldn't, you know, graffiti or whatever you call it, you know? Well, I think prevention is the key. Prevention, yes. Bueno, creo que la prevención es la clave. In the presence of an officer certainly in itself can deter somethings from happening. Y la presencia de tener presente una policía, eso en sí puede disuadir o prevenir que algo pase. The goal is create a safe environment and secure environment is possible for kids. La meta es crear un ambiente lo más seguro que sea posible para los niños. Ok, buenísimo. Toda la información que nos ha traído el señor Jerry Nicholson, director de servicios de estudiante. Y bueno, eh. Who to talk to in each building? Ok, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Este, si algún, los padres tienen alguna pregunta con quien hablan, con quien tienen, a quien le pueden dirigir su pregunta referente a seguridad en las escuelas. If, uh, parents have a question about security, who can they call, who should they call, or at Middleton Cross Plains? It would depend on the building that their child attends. If, it. Depende del, del edificio donde existe su hijo. If it's an elementary building, I would suggest the approach their elementary principal. Si es un estudiante de primaria, entonces recomendaría que se comuniquen con el director de la escuela primaria. Or the main office staff. O con el personal de la oficina principal. At the middle school, I would encourage them to see an assistant principal or dean. Si su hijo es estudiante de la secundaria, recomendaría que hablaran con el subdirector de esa escuela o con un decano de estudiantes. Or, of course, the police liaison if they see him available in the morning as well. Oh, claro, por supuesto, si vea al policía de la escuela y también en la mañana puede hablar con el policía de la escuela. En la preparatoria, en la high school, entonces recomendaría que comenzaran hablando con la persona que está ahí en la entrada, en lo que es la recepción o la entrada de la high school. Y entonces a ellos le pasarían con la persona indicada con quien debería de hablar, probablemente sería con uno de los decanos de estudiantes. O también posiblemente podría, le podrían recomendar hablar con el policía de la high school también. Ok, muchísimas gracias por mucha información. Tengo más preguntas, tal vez las pueda hacer más adelante. Y este, vamos a continuar con nuestro programa, Karen. Sí, correcto. También quiero decir antes que si los padres tienen preguntas en cuanto a la seguridad en la escuela, Tam y yo estamos disponibles para ayudar con estas conexiones en la escuela, porque algunas de esas personas no hablan español, entonces estamos disponibles para ayudar con la interpretación y con esta comunicación. Sí, una de las cosas que quería comentar, tal vez sea bueno comentarlo, cuando yo iba a la escuela, había un grupito, una pandilla y querían que yo pues me involucrara con ellos, que perteneciera a la ganga, a la pandilla. Y en aquellos años pues no había con quién hablar y ellos precisamente, pues hoy en día le decimos bullying, en aquel entonces pues estaban de alguna manera intimidándome y X lo otro, hasta que en una ocasión pues mis papás no sabían ni qué hacer ni con quién hablar, y en una ocasión mi papá fue ahí a la escuela a enfrentar a estas personas y creo yo que la seguridad de hoy en día es buenísima, por eso hago la pregunta, si los mismos estudiantes pueden reportar con este oficial o con las autoridades de la escuela si se sienten intimidados, si se sienten bullying. Sí, claro que sí, y eso es lo que queremos. Así que pueden hablar con los oficiales de policía en la escuela, con trabajadores sociales en la escuela, con los consejeros, entonces eso es lo que queremos, que si hay un problema, una situación que está pasando en la escuela, que están hablando con los adultos para que ellos puedan ayudar. Sí, muchas veces como padres, pues nuestros hijos no tenemos control de nuestros hijos al 100% y a veces vemos que nuestros hijos se están involucrando con otros estudiantes o sus compañeros no son muy agradables o atractivos, no son buenas amistades. Entonces, ¿los padres de alguna manera pueden hablar con la escuela referente a esta situación? Sí, claro que sí, y me imagino que el primer paso para ayudar con la comunicación en español es llamarme o a Tami también, y nosotros podemos ayudar a encontrar la persona correcta en la escuela, la persona que puede ayudar y también podemos ayudar con la comunicación con esta persona. Ok, buenísimo. ¿El número telefónico tú y Ucane? El mío es el 829-99-77-9977. Ok, ¿y el de Tami? 829-9029. Ok, muchas gracias. Y bueno, continuamos con los invitados el día de hoy, y bueno, vamos a hablar con el señor Fred Bartman, quien es el consejero de la escuela Comrie. Comrie? Cromrie. Cromrie Middle School. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a Fred. Good morning, buenos días, bienvenido. Welcome. Thank you. It's great to be here. Platícanos un poquito de ti y un poquito de tu puesto y qué es lo que haces en perteneciente con el distrito escolar de Middleton Cross Plains. Talk to us about, let us know about yourself, what you do at the school district. I've got a couple of things in my mind that I'm going back and forth between English and Spanish. And sometimes it's kind of like, so you guys know what I mean, right? Definitely. So, talk to us about what you do at Middleton Cross Plains. Sure, I'm one of the school counselors at Cromrie Middle School. Soy uno de los consejeros académicos en la escuela secundaria Cromrie. And so, there are two and a half, about two and a half counselors at Cromrie. Entonces, hay como 2.5 consejeros académicos en la escuela Cromrie. And we do everything from working with students regarding academic concerns. Hacemos todo desde trabajar con los estudiantes en cuanto a asuntos académicos. To the personal social things that they might be going through. Hasta el aspecto social, personal, cosas por las cuales ellos podrían estar pasando. And we also work with staff to help kind of bridge that communication between students and staff. Y también trabajamos con el personal para tratar de formar como una puente entre y facilitar esa comunicación entre el personal y los estudiantes. And then would also encourage parents to get in contact with us if there's any concerns as well. Y también les quisiera animar a los papás que siempre se pongan en contacto con nosotros si tienen cualquiera preocupación. And we would work with students. Some of it is class, large, large group class lessons that we would do. Al trabajar con los estudiantes, algunas de las lecciones serían como clases o lecciones en grupo de toda la clase entera. And then sometimes we'll pull together small group, small groups of students around a specific topic. Y en veces trabajamos con grupos pequeños de estudiantes centrados en un solo tema. And then obviously individually work with students as well. Y también trabajamos particularmente con los estudiantes individualmente también. Ok, el día de hoy nos viene Fred a platicar de seguridad a través de las redes sociales o del internet. ¿Cuál es el problema actualmente con los estudiantes en el internet? ¿Hay inseguridad online? ¿Online? ¿Is there? You come to talk to us a little bit about safety online or internet safety. What's going on in that regard? Is there really, is there safety concerns in regards to the internet? Internet use with students? Well, I mean, I think the internet is such a large part of children's lives right now. Creo que actualmente el internet es una parte tan grande de la vida de los estudiantes. Y siempre que un estudiante pasa mucho tiempo con cierta cosa o cierto aspecto de su vida, es muy importante que los adultos estén enterados de qué es lo que sucede. So I think the first challenge really is for the adults to try and keep up with the students. Creo que el primer reto es que los adultos puedan mantenerse al paso con los estudiantes. Because there are obviously dangers out there and a wide degree of possible dangers. Ya que existen muchísimos peligros y hasta una gran variedad de peligros que existen. And I think the thing that is most common would probably be, you know, bullying or potential harmful things that students might read or see online. Y creo que una de las cosas más peligrosas podría ser uno el acoso o también las cosas daninas que ellos podrían ver o leer en línea. ¿Qué consejos, Fred, le puedes dar a los padres para vigilar a sus hijos y saber cómo están en el aspecto del internet o de las redes sociales? ¿Qué consejos puedes dar a los padres, Fred, en relación a todas las redes sociales y, you know, en ir online? La cosa mayor, yo diría, es que estén enterados y que estén al pendiente de qué es lo que sus hijos están viendo en el internet. Entonces, nosotros le diríamos a los papás que tengan un rol muy activo en ver y en saber qué están viendo sus hijos en el internet. Es una buena idea saber sus pasos de su hijo para cualquier de los sitios de los medios sociales que sepan. Y es muy recomendable que los papás sepan las contraseñas de todos los sitios donde entran sus hijos, donde ellos tienen algo en la media social. So that you can frequently check what they're seeing. Para que con frecuencia pueden estar viendo y checando qué es lo que están viendo. Even if your child is the perfect child and you completely, 100% trust them, it doesn't mean that they're not going to be viewing things that other people are posting out there that would be concerning and something you'd want to know. Aun si uno tiene el hijo perfecto o la hija perfecta, no quiere decir que ellos no van a estar entrando a ver algo que otras personas han puesto ahí que son cosas daninas. Entonces parece que eso puede ser como un dilema para los papás porque en veces sienten como que están invadiendo la privacidad de sus hijos. Pero realmente creemos que por muchas razones es importante que los papás tomen ese rol activo. Parte de eso es porque, por saber las cosas que ellos están viendo que otras personas han puesto ahí y con todo el drama que está asociado con lo que está en internet. Ellos nunca se lo van a mencionar a ustedes, entonces si ustedes le pueden hablar de esas cosas con sus hijos, eso puede ser de mucha ayuda. Y también sabemos que ustedes como papás le pueden ayudar a sus hijos a tomar buenas decisiones, a saber y tomar buenas decisiones en cuanto a la huella o arrastro cibernético que están dejando en internet. Los estudiantes están entrando a la media social a una edad más y más temprana. Y sabemos que el desarrollo del cerebro y esa parte de enfrente del cerebro que le ayuda a uno a saber cómo actuar y a pensar de manera crítica. Ese parte del cerebro no termina de desarrollarse hasta en la edad de los 20. Entonces realmente es algo que le puede ayudar mucho a sus hijos a ayudarles a tomar decisiones de qué poner o qué poner. Y si es que ponen algo ahí que no deberían de haber puesto, saber qué hacer después. Eso es lo que, qué bueno que lo menciona. Uno como padre tiene el derecho de pedirles sus contraseñas y como padres tenemos derechos de vigilar y checar sus cosas. Cuando, por ejemplo, que ellos llegan a la casa, tienen su laptop o tienen su computadora en su cuarto, tenemos el derecho como padres de accesar esa computadora y ver qué es lo que está haciendo y tenemos el derecho de pedirles su contraseña. As parents, Fred, do we have the right to ask our kids for their passwords? And when they're not at home, you know, when they use their laptop or computer at home, that they're at school or they're out, do we as parents have the right to check what, you know, their computers, see what they're doing, what they're up to? Certainly. Definitivamente, sí. I don't think, you know, until students are 18, legally, they don't have any rights above their parents, I don't think. Until they're 28, or what is it? Hasta que tienen 28 no tienen derechos los hijos. Realmente, legalmente, en el aspecto legal, hasta que un hijo tenga los 18 años, ellos no tienen ningún derecho encima de los derechos de los papás. Pero en realidad creo que es importante que haya un diálogo abierto para que uno como papá no lo está haciendo como a escondidas. Y es de mucha ayuda que uno como papá empiece a chequear. A chequear y vigilarles desde una edad temprana, porque luego eso va a ser algo esperado, que ellos van a esperar y van a saber que es algo, que así son las cosas, ¿verdad? Buenísimo. Yo creo que es muy esencial. Y si el hijo le dice, es que estás invadiendo mi privacidad y obviamente se va a molestar, como padres, ¿qué les podemos decir? ¿Cuál es nuestra defensa? Algunas, algunas sugerencias. If our kids, if a kid, a student tells their parents, you know, this is my privacy, you can get into my privacy. Do you have any recommendations or anything that you could tell the parents on, you know, what they can come back with, what the response would be to their kids? Lo primero recomendaría que uno como papá sepa y que espere que eso va a ser la respuesta de su hijo para comenzar. Sabemos que en la edad de la adolescencia, los hijos están en una etapa de tratar de formar su propia identidad, de como... Ser independientes. Ser independientes, correcto. Entonces, si uno como papá le hace saber al hijo que eso es parte de su trabajo, de mantenerlos seguros y estar monitoreando las cosas. Ese puede ser uno de los puntos no negociables. Y también al tener esa conversación con los hijos, explicarles que no nada más porque está checando lo que está haciendo en internet, no quiere decir que no tiene confianza en su hijo. Y que puede tenerle 100% de confianza en ellos, pero que todavía quiere saber qué es lo que están viendo. Hablemos un poquito de lo que surge ahorita, lo que está de moda, es el bullying, principalmente en las redes sociales. ¿Qué nos puedes aconsejar precisamente de esta situación, Fred? Let's talk a little bit about what's, you know, what's the trend, what's trending right now? And we're talking about online bullying. What's going on with that, Fred? What can you tell us about that? The apps and the specific sites. Especially in social media, right? Yeah, in social media, they're constantly changing. Los apps de la media social están constantemente cambiando. I was in class. Cambiando, cambiando, perdón, cambiando cómo. O sea, creíamos que antes era el Facebook y después Pinterest y después Instagram y después ya no sé ni cuántas, cuántas redes sociales. Pero es cada y cuándo, o sea, como cuántas hay. You know, and I want to stop you there a little bit on the apps thing, where before it was Facebook. Now Facebook is like, that's old school. You'd be old. Yeah. Now there's Pinterest, there's Instagram, there's all these new apps. ¿Cómo controlamos eso? How do we control that? How do we, how do we, es difícil, ¿no? It's hard. It is hard. You know, I think, I think the biggest thing is to not give up and be overwhelmed with it. I think knowing that you're not going to know everything is okay. Sí, es difícil, pero yo creo que al saber que, al no dejarse sentir abrumado o agobiado y al saber que hay muchas cosas nuevas, yo creo que va a estar bien. You know, continue to look into it, continue to try and investigate what are the apps that they're using, what are the sites that they're going on at the time. Sigue investigando, ¿cuáles son los apps y las aplicaciones o los apps y los sitios donde están entrando? So, you know, Snapchat has been very popular for a while, which is an app that students will use to send messages or pictures and the idea is that those messages and pictures are erased within a short amount of time after they're viewed. Una aplicación actual que se ha estado usando ya por un tiempo es el Snapchat, que es como un programa donde se toma una foto y se manda un mensaje con la idea de que solamente va a durar poco tiempo y luego después de un tiempo corto va a quedar ya borrado. So, it's not only knowing what sites are they using, what social media platforms are they using, but also how are they developed, how are they used. Y luego, entonces, no es nada más saber cuáles son los apps o los sitios que están utilizando, sino también saber cómo se utilizan y cómo son creados, cómo son desarrollados. I know they also make a lot of apps that are helpful for parents. Sí, que también hacen muchas apps que son de ayuda para los papás. So, if your child has a phone, you can put on certain apps that will monitor what they're allowed to download onto their phone and also can monitor what their usage is. So, which apps are they using and which sites are they viewing. Entonces, hay un app actual que si su hijo tiene celular, entonces ese app puede monitorear cuáles son los sitios donde está entrando, qué porcentaje del tiempo está pasando en tal sitio, cosas así. So, there is a lot of resources available for parents as well. Entonces, también sí existen muchos recursos para los papás. Hablemos, ¿cuáles son las señales de que sus hijos o sus hijas les están haciendo bullying a través de estas redes sociales? So, what are the signs that their daughter or their son is being bullied via one of these social medias? Are there any signs we should, as parents, be aware of? I think looking for changes in behavior is the biggest thing. Creo que una de las cosas mayores es buscar cambios en su conducta o su comportamiento. So, maybe withdrawing more than normal or getting angry or quicker than normal. Por ejemplo, si lo ve más retraído que lo normal o si se enoja más fácilmente o más seguido. Now, the tricky part would be that those are signs of just about any teenager's weekly cycle. Lo difícil es que realmente esos síntomas que acabo de mencionar son parte del ciclo normal en una semana de un estudiante, perdón, de un adolescente. But if you're monitoring what they're looking at and what they're doing online and also looking for those signs, a lot of times, that's a good combination. Pero si uno como padre está monitoreando qué es lo que están viendo y viendo esos síntomas, entonces eso le puede ser buena indicación. ¿Qué hacemos en caso de que nosotros creamos que les están precisamente, les están haciendo bullying y hay algunos recursos? So, what do we do if we think that they're being bullied and what resources are there out there for parents? Yeah, there's definitely resources within the schools. Definitivamente, si existen recursos en las escuelas. You know, we would encourage students to come in and talk with the counselor or talk with the teacher that they trust. Recomendaríamos a los estudiantes que pasarán a hablar con un consejero académico o con un maestro en quien ellos sienten confianza. En el sitio web del distrito escolar hay un enlace a un programa que se llama Stay Safe o, en otras palabras, Manténgase Seguro y a una línea telefónica donde uno puede llamar referente al acoso. And so we'll have students do things like that from home, maybe just to be able to get it out there and report that. Y entonces los estudiantes pueden hacer eso desde la casa para que ya se inicia un reporte. Y yo quiero invitar a nuestro radioescuchas que se comuniquen 321-1480 si tienen alguna pregunta. Sorry, Fred, for the interruption. I'm just asking our listeners to call in if they have any questions. Great. Y la otra cosa que recomendaría a los papás es que se mantenga esa línea de comunicación abierta entre ellos y sus hijos y que desde una edad muy temprana que tengan una comunicación abierta. Lo que más seguido escucho de los estudiantes, de lo cual ellos desean de sus papás y anhelan, es que ellos desean alguien quien les escuche. Entonces los padres quienes pueden escuchar realmente sin alterarse, sin enojarse, sin reaccionar fuertemente al escuchar y para tener abierta esa comunicación donde ellos están escuchando, parece que esas son las situaciones donde va bien. Ok. Muchas gracias, Fred, por toda la información que nos has brindado referente a las redes sociales y el uso de internet de nuestros hijos. Karen, a continuación vamos a hablar. Tienes muchos mensajes, algunos anuncios que quieres hacer. Y bueno, nos quedan prácticamente unos 6-7 minutitos. Tal vez sea suficiente, ¿no? Creo que sí. Voy a hablar muy rápido de estos anuncios. Ok. Primero, quiero dar nada más un recordatorio para reportar la asistencia. Tenemos muchas ausencias durante este tiempo del año escolar, así que no se olviden llamar a la línea de asistencia. ¿Por qué están faltando, Karen? ¿Cuáles? Por las enfermedades. Sí. Todo el mundo está enfermo ahora. Es importante que llamen, ¿no? Sí. Que notifiquen de que se están enfermando, ¿no? Y el número de esta línea de asistencia es el 829. 829. 90. 90. 50. 50. Ok. Y al llamar a este número, hay una opción para marcar una extensión. Creo que es 333. 333. 331, perdón. Oh, perdón. Otra manera de tenerlas seguramente. Esperemos que no se vayan de pinta. Eso se dice en México. Que de Clay Hockey, ¿no? Que no se vayan de pinta. Eso es lo que queremos evitar. Sí, ¿verdad? Por eso es importante tener el contacto directo con los papás y que los papás también, o sea, que haya ese trabajo de común, ¿no? De común de que están trabajando hacia una meta, ¿no? Que sean exitosos los estudiantes. Sí, correcto. Otra cosa es que el 30 de mayo no tenemos la escuela por el día festivo. Este miércoles 11 de mayo a las 7.45 de la mañana hay un desayuno en la escuela de Clark Street. Esta es la otra escuela secundaria que tenemos y creo que hace unos meses tuvimos unos visitantes de esta escuela. Si los padres quieren aprender más información de quizás asistir a esta escuela si los estudiantes tienen interés, hay una sesión informativa en forma de un desayuno este miércoles y los padres necesitan responder si tienen interés en asistir, así que me pueden llamar si tienen interés y mi número es el 829-9977 para responder si quieren asistir a este evento. Ok. El número de Karen es, una vez más, Karen. 829. 829. 99. 99. 77. 77. También el distrito escolar está buscando personas para ser choferes, así se dice, ¿verdad? Ajá, para manejar los autobuses. Sí, choferes. Sí, para ser choferes. Y si no hay entrenamiento, no hay ningún problema, el distrito escolar puede ofrecer el entrenamiento, nada más es que queremos personas que tienen interés, así que hay información en nuestro sitio de web del distrito escolar y también pueden buscar, o pueden llamarme para más información. Yo puedo ayudar a hacer una conexión con el departamento de transporte. Ok. Si son bilingües, mejor, ¿verdad? Sí, claro. Ok, buenísimo. Unos anuncios de la escuela de la prepa de Middleton High School. El 12 de mayo, solamente los estudiantes del grado 9 tienen que ir a la escuela. Los demás tienen un día de descanso por el examen que se llama Aspire. Creo que es un examen estatal, como todos tienen que tomar ese examen. Así que, 12 de mayo, nada más los estudiantes del grado 9 tienen que estar presentes. Y 13 de mayo, solo los estudiantes del grado 10. Entonces, el 13 no van a la escuela los freshmen. Correcto. Ni los que van en el 11 ni en el 12. Correcto. Solo los que van en el 10. Sí. 13 de mayo. 12 de mayo, nada más del grado 9. El 12, el 12 de mayo, solo van los del grado 9. Sí, correcto. Pero eso solamente pertenece a la escuela, a la prepa. Todas las primarias. Al High School, sí. Sí, correcto. Las primarias tienen clases, las secundarias tienen clases. Entonces, eso nada más pertenece a la prepa. A las prepas, ok. También el baile prom, que va a pasar el 21 de mayo. Y creo que van a vender las entradas esta semana y la próxima en la escuela. Así que, si los estudiantes tienen interés, pueden buscar eso en la cafetería durante las horas de almuerzo. Y si los estudiantes necesitan ayuda económica para pagar el costo de estas entradas, pueden hablar con las trabajadoras sociales en la escuela para ayuda con esto. Nos queda un minuto, Karen. Ok. Hay varios eventos que va a pasar en la primaria de Almland. Habrá un picnic, un feria de libros, una competición de correr, que eso va a pasar 19 de mayo. Pero va a tomar lugar en la prepa. Pero con los niños chiquitos. Y también lo de la escuela de verano. Solo va a pasar en la prepa si un estudiante está fracasando una clase. Así que, si los padres están preocupados por eso, me pueden llamar. Y yo puedo ayudar a preguntar y comunicarnos con los consejeros en la prepa. Y las otras escuelas tienen varios programas, pero necesitan hablar con los maestros bilingües en la escuela. ¿A qué número? Bueno, depende de la escuela, pero si hay una pregunta y una persona que no sabe quién es el maestro bilingüe, también me pueden llamar y yo puedo ayudar con eso. Karen, Jerry, Tammy y Fred, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Pásenla bien. Gracias. Muchas gracias. Ok. Continuamos aquí en La Movida, 1480M. Nos vamos con nuestra programación. Continuamos. Hola, amigos.